Y los niños, qué decir de los niños, cómo se sienten. Hay muchas iniciativas que están reclamando directamente y con voz alta que los niños puedan salir de casa. En Cataluña, por ejemplo, se está insistiendo en ello, incluso poniendo plazos de 10 días en adelante para hacer cambios. Porque, claro, los niños sufren también, se acostumbran, pero muchos están irritados porque ven a sus padres preocupados. Hola, Chorma Echea, psicoterapeuta. ¿Qué tal, hola? Archa León, buenas tardes. Archa León, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Olach? Encantada de verte en primer lugar. Lo mismo, lo mismo. La verdad es que bien, de momento con buena salud, que yo creo que es lo importante. Y ahora intentando cuidar la salud mental, que es otro de los aspectos que creo que es fundamental en estos días. Exacto. Decía Olach, es verdad, los padres, las familias, en algunos momentos estamos muy preocupados, algunas veces tranquilos, otras veces nerviosos y nerviosas. Y esto, ¿cómo lo perciben los más pequeños de la casa? Pues lo perciben absolutamente. Tened en cuenta que al final los niños están continuamente observándonos y si algo tienen en común es que generalmente intentan y procuran no preocuparnos. De manera que cuando decimos que son muy adaptativos y que se adaptan fácilmente, precisamente tiene que ver con esto, que generalmente ellos intentan coger los mejores mecanismos para poder adaptarse a nuevas situaciones. Pero bueno, eso hace que muchas veces observen y se pasen muchos de las horas, y pasa ahora que estamos todos juntos, observando cómo son nuestros movimientos. Y al final, pues claro que les preocupa. Claro, que presión en parte también para los padres, saber cómo comportarse de la mejor manera para que los más pequeños, a quienes tanto quieren, no se encuentren mal. Pero ¿cómo expresan ese miedo? ¿Con tristeza o con irritabilidad? Que estamos usando mucho esta palabra, pero es que lo vemos, que a veces los críos están un poco irritados. Sí, tened en cuenta que generalmente suele pasar altibajos, como los adultos, pero sí que es cierto que su forma de expresión generalmente está más limitada y normalmente se ve que cuando están ya saturados, cansados, generalmente sacan lo que es la rabia o la irritación que llamamos y eso es lo que normalmente nos cuesta más manejar y muchas veces nuestras respuestas suelen ser también, de alguna forma, intentando contener eso y no siempre es fácil. Entonces, es una forma de expresión que tienen más y que generalmente demuestra que por dentro tampoco están bien. ¿Cómo les puede afectar realmente a la salud mental a los niños? Este confinamiento, la imposibilidad de jugar con sus amigos, sí hablar por videoconferencia, pero no ese tocarse, charlar, jugar, reñir incluso. ¿Cómo les puede afectar a la salud mental? Pues bueno, todavía tenemos pocos datos, es decir, no se puede medir exactamente, pero sí que si nos basamos un poco en experiencias anteriores, en las que los niños han tenido que estar en lugares cerrados, pues sí que se percibe sobre todo que hay desajustes emocionales, generalmente como un poco los adultos también, con muchos altibajos en el día, el no poder desahogarse, yo creo que es como los niños, el no poder ver la luz del día, el aire, el respiro, y sobre todo el hecho de poder moverse de otra forma a nivel de psicomotriz. Es decir, tener en cuenta que al final los niños lo que necesitan es estar con amigos, salir, correr y pasar muchas horas que son de desjogue, cosa que en muchos de los hogares en este momento no es muy viable. Aparte de lo que comentabas, de poder estar con los amigos, poder tener según la edad también ese momento de intimidad, de no estar todo el tiempo con los padres, y bueno, al final es la situación que estamos viviendo, pero no es la adecuada y por supuesto que repercute, sobre todo lo que decíamos, genera más ansiedad, generalmente también esa tristeza se suele ver con fases de irritación, también se perciben procesos de ansiedad con obsesiones, por ejemplo en niños, entonces depende mucho también de las estructuras familiares y también del propio crío. Pero por supuesto que lo mismo que los adultos y los niños, a veces nos comimos las uñas, como digo yo, pues en esta época se está percibiendo más eso en el sueño, en la alimentación, bueno, hay diferentes factores para poder medirlo. Claro. Olad, que por ejemplo, pones algún ejemplo, si es posible, de esos comportamientos algo obsesivos que pueden surgir, o reiterativos, o... ¿a qué te refieres exactamente? Pues niños que por ejemplo antes no percibían, o no hablaban jamás del tema de la infección, a ver si las cosas están infectadas. El otro día un niño de los que pude hacerte la llamada con la familia me decía que continuamente a los padres les decía, ¿esto está desinfectado? ¿Y esto está limpio, por ejemplo? ¿Y esta persona que ha estado en la calle? Entonces, por ejemplo, con rituales de limpieza, cosa que igual antes no se percibía tan fuerte, o incluso con lo que os decía, por ejemplo, pues con morderse más las uñas, con también situaciones en las que se dan regresiones, por ejemplo, me han hablado muchos padres de que los niños habían superado etapas, por ejemplo, pues de hacerse pis, bueno, de contención y demás, y que de repente, pues ahora tienen pequeñas regresiones y empiezan, bueno, pues igual jugando a la play, más de la cuenta, uy, pues que se le ha escapado, o que incluso a las noches, pues con pesadillas, o con terrores nocturnos, que quizás estaban olvidados y han vuelto a aparecer. Claro, ¿qué mensaje, Olach, hay que dar claro y perfecto, ¿no?, a los niños de alguna manera, quizá con palabras, pero igual con juegos o con dibujos, ¿cuál es quizá el mensaje más alentador para ellos? ¿Qué les va a ayudar más? Hombre, yo creo que hay diferentes claves, pero es muy importante que los niños no expresan como los adultos, con palabras, entonces, generalmente a través del juego, a través de los dibujos, como tú bien indicabas, es lo que les ayuda a ellos a expresar cómo se están sintiendo. Yo siempre suelo decir que, además de eso, nosotros somos modelo, al final, no hay nada mejor que también nos vean a nosotros compartir nuestros miedos, también nuestras alegrías, incluso es importante también tener un pensamiento positivo, ¿no?, con ellos, y el ver, bueno, pues que de esto saldremos, que ellos también aportan un valor importante, pues yo, por ejemplo, con mis hijos hablo mucho de esto, ¿no? Sabes que esto es algo para que todos podamos ayudar, hay mucha gente mayor o que está enferma, que nosotros estando en casa les podemos, ¿no?, echar un cable, ayudarles, entonces, de alguna forma, también van interiorizando que ellos son importantes y que ellos también están aportando a todo esto. Yo creo que de esta forma quitamos culpas y damos más valor. Luego es importante el refuerzo positivo cuando hacen, por ejemplo, pues el tema de los aplausos, el poder hacer carteles que puedan colgar y que, además, nosotros les podamos, bueno, pues dar valor a todo eso, ¿no?, que ellos, pues los pobres muchas veces, pues hacen lo que pueden, ¿no?, entonces intentar ahí, pues eso, refuerzos desde la alegría y un poco desde la positividad. Y luego es muy importante no sentirnos culpables como padres, que eso también el otro día me comentaban unos padres, pues que a veces hago lo que puedo, eso es, eso es. Claro que sí, porque no hay una hoja de ruta perfecta que se pueda seguir, ¿no?, en la vida en general y más en este momento de vida extraña en el que estamos. Hola, Chorma Echea, muchísimas gracias por ayudarnos, por estar con nosotros. Hemos hecho hoy un mensaje un poco general. Quizá otro día podamos hablar de las familias también con habilidades emocionales y también de las familias en conflicto, ¿no?, porque ahí todavía la situación puede ser mucho más compleja y mucho más diversa. Lo dejamos para otro día. Hola, Chorma Echea, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos y, bueno, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. A seguir con salud. Muchas gracias. Hasta pronto, la Chabur.